Yo no puedo pedir el apartamento, eso lo tiene que hacer la justicia o la policía. Yo sí se la denuncia, obviamente vamos a hacer querellas contra los que haya que hacer. Lo que nos produce mucha indignación es que el jefe del operativo diga que hubo piedras, cuando piedras no hubo en ningún lado. ¿Usted va a amenizar acciones legales en contra de esta persona? Sí, por supuesto, por supuesto. Una vez que identifiquemos, no sé si contra la persona, seguramente nuestro abogado penalista nos dirá contra quién, pero hasta las últimas consecuencias. El padre de Diego Fridman, el joven de 26 años a quien un policía le disparó en un ojo en las afueras del Kempes el sábado pasado, aseguró que irá hasta las últimas consecuencias para que el responsable de la agresión pague por su accionar. Por otro lado, se mostró indignado con las declaraciones del jefe del operativo, quien había asegurado que se estaban arrojando piedras en el lugar. Atentamente me atendió la comisión del Club Atlético Talleres, donde ellos ratifican que no hubo piedras. Y como se pueden ver en todos los videos, Diego viene caminando, no molesta a nadie, y un policía lo miró y le apuntó y le tiró al ojo, directamente. ¿Cómo va a analizar que ocurra algo así? No, bueno, es una locura. Miren el fallecimiento de este pobre muchacho. La locura es total. Lo que yo decía ayer con colegas de ustedes es que si la policía que nos tiene que cuidar no nos cuida, ya está todo mal. Obviamente que este es un policía, no son todos los policías así, gracias a Dios. ¿Han hecho de violencia, algo de inseguridad hacia el colectivo del plantel? Absolutamente nada. De esta gente entraron dos colectivos, un colectivo con el plantel de Talleres y el segundo colectivo con los directivos del Club Atlético Talleres. En el segundo colectivo venían dos motociclistas, manejaba un motociclista en cada moto, y atrás parapetado otro tirando. Después me enteré que no solamente a mi hijo, me habló un abogado de la Carlota, que también lo que pasa es que él tuvo la suerte que le peguen la espalda. Entraron tirando, o sea, ingresaron al playón. ¿También el camino disparando? Disparando, exacto. Por último, Claudia Friedman sostuvo que por el impacto, Diego podría perder la visión en el ojo afectado. No podemos evaluar todavía el daño en la retina, debido a la gran cantidad de sangre que todavía tiene. En el vitrio, que según me explicó el cirujano oftalmológico, es una parte anterior a la retina, lo cual no permite evaluar el daño en la retina. ¿Cuándo se sabría? No se sabe. ¿Podría perder la vista del ojo? Sí, lamentablemente sí.